El Ayuntamiento de Nerva, a través de su área de desarrollo sostenible, medio urbano y natural, urbanismo y servicios municipales, pide la colaboración de la ciudadanía para hacer un buen uso del punto de transferencia de residuos ubicado en la pocita, en la que, de forma periódica, se vienen vertiendo de forma incontrolada todo tipo de residuos no autorizados. En este punto de transferencia de residuos voluminosos, sólo pueden depositarse muebles, electrodomésticos y colchones. Está terminantemente prohibido el depósito de escombros y residuos de obras, maderas, vidrios, plásticos, cartones, papeles, fibrocementos, chapas de uralita, neumáticos, paragolpes y otras piezas de vehículos, así como cajas, trapos, ropas, basura doméstica e industrial, aceites, pinturas y cualquier otro tipo de líquidos. El incumplimiento de esta norma será sancionado con una multa de hasta 3.000 euros. Los residuos procedentes de la demolición y construcción han de depositarse en la planta de RCDs situada en la cantera de áridos del Tinto de Nerva. Por otra parte, los peligrosos y tóxicos, como fribrocemento, chapas de uralita, etcétera, tienen que depositarse por un gestor autorizado en el vertedero de residuos tóxicos. En cuanto a los cartones, papeles, plásticos, envases y vidrios, deben depositarse en los contenedores selectivos destinados a estos residuos que se encuentran en el casco urbano, así como aceites domésticos y ropas, telas y zapatos. Por último, los residuos urbanos han de depositarse en los contenedores destinados a este tipo de residuos que se encuentran repartidos por todo el casco urbano. Este punto de transferencia es un centro de recepción de residuos urbanos voluminosos ubicado en el entorno de la población, cuya finalidad es permitir la recogida de residuos referidos. En ellas, los residuos se acondicionan para su traslado posterior mediante vehículos específicos de transporte. En caso de dudas, se recomienda contactar con los técnicos del Área de Desarrollo Sostenible, Medio Urbano y Natural, Urbanismo y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Nerva en el teléfono 959 580 150.